One Creek, It's a It, Find Free Word, Prestemes and Plugins. Not y tarde, el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó, este jueves, un sismo de magnitud 5,7 a 13 kilómetros del sureste de Guajuapan de León, en el estado mexicano de Oaxaca. Hasta el momento no se reportan daños, así lo aseguró el coordinador nacional de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente. Citado por medios. A su vez, se pronunció el jefe del gobierno de la capital, José Ramón Amieva. El funcionario reportó, a través de Twitter, que arrancó un protocolo de revisión para detectar posibles afectaciones. Reportan sismo de 5,7 que causó alarma El sismo se sintió de forma leve en Ciudad de México. No obstante, el sonido de la alerta sísmica hizo que mucha gente saliera a las calles por precaución, reporta F. El sismo ocurre 10 meses después del de magnitud 7,1, que dejó alrededor de 228 víctimas, el pasado 19 de septiembre. ¿Te puede interesar 3 muertos de Jotiroteo entre narcos en Ciudad Mexicana? Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.